La fabricación de vacunas contra el coronavirus en Nicaragua se sigue postergando, según el gerente del laboratorio ruso Mechnikov. Nosotros siempre estamos en proceso de análisis de qué vacuna podría ser transferida a las instalaciones del Instituto Mechnikov y recientemente hemos finalizado un informe, un análisis, bueno, más completo por el momento, sobre las posibilidades que tenemos junto con nuestros accionistas. Entonces, bueno, primero hablamos Sputnik, ya que es la vacuna más conocida, parece, en el mundo. Esta vacuna es una buena vacuna con eficacia muy alta, pero no voy a hablar sobre las especificaciones o los parámetros de seguridad y eficacia, porque son datos abiertos ya, lo que pueden encontrar en el internet. El representante del laboratorio adelantó que su país trabaja en planes a futuro para el respectivo registro sanitario de la etapa posterior a la superación de la pandemia. El Instituto Chumacov, se llama Centro de Investigación, es uno de los cuatro fabricantes en el mundo de la vacuna contra fiebre amarilla precalificada. Entonces, este centro tiene experiencia en regulación mundial, tiene experiencia en precalificación de su producto, de sus productos. Y desde el punto de vista regulatorio, esta vacuna tiene más perspectivas, porque una vez se finaliza la pandemia, ¿qué pasa? Todos los países van a requerir registro sanitario de la vacuna, porque actualmente casi todos los productos ya tienen solamente permiso de uso de emergencia, pero no se puede aplicar la vacuna con permiso por años. En un momento van a requerir, y es un proceso normal, van a requerir un registro sanitario normal. Entonces, la experiencia de Centro Chumacov, bueno, nos puede permitir obtener en el futuro el expediente en formato requerido, se llama un formato CTD, para poder registrar también esta vacuna y poder comercializarla para el futuro. Marcos Medina, Noticias 12.